La relativa calma de pronto fue truncada. En la única cárcel de este tipo en Honduras hoy ocurrió lo que menos se esperaba. Aproximadamente a las 8.20 de la mañana surgió un incidente dentro de lo que es el módulo de máxima seguridad, donde se escenificó una situación de disparos de arma de fuego. Trece privados de libertad que salieron heridos, producto de disparos de otro privado de libertad de la segunda planta. En ese orden de cosas ellos iban saliendo a la hora de sol, que por normativa legal e institucional de la dirección de prisiones tienen estos privados de libertad de máxima seguridad de una hora de sol. De inmediato llegó una comisión al recinto carcelario a investigar cómo sucedió el hecho. Los resultados fueron fructíferos, aseguraron sus integrantes. Hay uno de los internos que confesó de haber cometido el incidente que se suscitó. Entonces se ampliaron las declaraciones para verificar tales extremos y en efecto aparentemente todo apunta a eso. La policía identificó al agresor quien supuestamente utilizó un arma calibre 38 para cometer el hecho. Eso responde al nombre de Ramón Calix. No podemos decirlo a ciencia cierta, sino que es una suposición, porque pueden buscarse cualquier tipo de nombres o seudónimos. En ese sentido esa es la persona que supuestamente disparó. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital escuela. En todo momento permanecieron custodiados fuertemente por la Policía Nacional. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital escuela. Norlin Alcides Ardón, alias Lucifer y supuesto líder de la Mara 18, recibió un disparo en la cabeza. El otro reo herido de un balazo en su glúteo fue Melvin Reiniero Díaz, alias El Flaco, quien después de ser atendido retornó a la cárcel de máxima seguridad. Y el tercer herido fue Arnold Hernández. El Comité Nacional de Prevención culpó a las autoridades policiales. Para ingresar al módulo de máxima seguridad hay estrictas medidas rigurosas para las autoridades. Llámese fiscalía, llámese juzgados, llámese organismos de derechos humanos. Pero fácilmente entran cárceles, a las cárceles, perdón, granadas y armas de grueso calibre, armas de juego, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Yo llamo la atención de las autoridades, estamos en un proceso de transición. Urgimos realmente de que se apruebe de una vez por todas la ley del Instituto Penitenciario. El caso obligó a las máximas autoridades a suspender a los directores tanto de centros penales, así como el de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Ha tomado la decisión de suspender de manera inmediata al comisionado Ismael Colindres Hernández y al subcomisionado Wilmer Martel Valle por ser los responsables directos en la administración, custodia y seguridad de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos. Y la decisión es un llamado para los demás oficiales, se informó. El que no da resultados es un mensaje claro y concreto que correrá la misma suerte. De los tres reclusos heridos, solo Norlin Ardón permanece en el hospital Escuela en estado delicado.